Hola, hoy me encuentro en Orlando, Florida y estoy en Magic Kingdom. Detrás de mí pueden ver al maravilloso Castillo de la Cenicienta. Hoy les traigo un pase de llanero de John Onofre llamado Nunca Vi Conocerte. Espero les guste. Gracias por ver el video. 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 Si les gustó el video no olviden darle un like, suscribirse a mi canal y darle click a la campanita de notificaciones. Así si subo un nuevo video podrán verme. Hasta luego.